Pero hablando de Platense, ya tenemos en línea a uno de los defensores titulares de la saga central del equipo del Ruso Spontón. Hablamos de Nahuel Iribarren, el negro Iribarren para todos los hinchas calamares. Hola Nahuel, gracias por estar comunicado con nosotros en esta tarde. Hola, buenas tardes, saludos para todos. Bueno, acá estamos con quien te habla, Diego Luna, estamos con Manu Harker, Romanda Silva, Lucía Alexander y Ezequiel Rodríguez. Y bueno, Nahuel, te quería arrancar a preguntar, luego de esta gran victoria que han obtenido el sábado, ¿cómo lo analizás? ¿Qué opinión tenés luego de este gran triunfo? Y en este presente también de Platense, que es un equipo que se viene acomodando en las últimas fechas, más allá del traspié frente a Defensa y Justicia, pero que ha mostrado buen juego. Sí, la realidad es que con Defensa, la verdad que plasmamos la idea que trabajamos la semana, me parece que nos quedamos un poquito ahí con sabor amargo, porque me parece que merecemos un poquito más. Después, en cuanto a los demás partidos, desde que arrancó Claudio, creo que mostramos otra cosa, me parece que somos otro platense y eso está bueno, no solamente para la gente, sino también para nosotros, para nosotros mismos. Las líneas un poquito más adelantadas, tomamos un poquito más de riesgo, jugamos mano a mano, así que está bueno, eso está bueno. Y en tu caso particular, Negro, te venís afianzando bien, nosotros transmitimos casi todos los partidos del Calamar en este torneo, y te hemos marcado como figura en muchos de ellos, porque estás bien plantado, porque estás bien ordenando la defensa, siendo la voz de mando en el fondo, y con un nivel muy alto, para mi modo de verlo, en los últimos encuentros, Nahuel. Bueno, bueno, les agradezco, te agradezco puntualmente. La realidad es que, bueno, todo es un poquito también de confianza, ¿viste? La confianza que te transmiten me parece que está bueno, a veces es importante eso. Obviamente, a veces pueden salir las cosas bien, pueden salir las cosas mal, pero me parece que la confianza hace lo completa a un jugador, y como yo le decía a un colega tuyo, como que la realidad es que tengo que aprovechar, cada oportunidad que a veces me cuesta, en el último año, en el último año y medio, me costó un poquito más, digo, bueno, ya que tengo la oportunidad, bueno, cada oportunidad la tengo que aprovechar, y si es así como obviamente vos me estás diciendo, de que tengo un nivel alto, bueno, bienvenido sea, ojalá que pueda seguir por este camino. Mucha diferencia, ¿no, Negro? De lo que es, vos estás en Platense, ya sabemos, de la B Metro, teniéndose ascenso a la B Nacional, y ahora estuviste también en el ascenso a la Primera División, mucha diferencia en el juego de la B Metro a la Primera, pasando por la B Nacional, ¿se nota esa diferencia? Sí, o sea, de B Metropolitana a Primera División, me parece que hay un abismo, hay muchísima diferencia, pero, ¿sabés qué? Me sorprendió el nivel de Nacional B, digamos, hay una brecha muy cortita, no es tanta diferencia, obviamente que en ciertas individualidades sí sigue estando esa diferencia muy notoria, pero me parece que también nosotros, porque, vamos a ser sinceros, nosotros como bien vos lo dijiste, venimos de la B Metro, somos cuatro o cinco jugadores que venimos de la B Metropolitana, que obviamente hoy estamos jugando casi todo, y vos decís, ¿cómo puede ser? Y porque capaz que te ensamblas y empezás a jugar, y el rodaje de partidos, la continuidad de partidos, como que te genera esa tensión que tenés que tener, y te mete, te mete en ese nivel de Primera División, que vos decís, bueno, estás ahí, listo, estás en la calecita, como quien dice, pero me parece que no hay tanta diferencia hoy de Nacional B a Primera, obviamente, sacando equipo, que sé yo, River, como todos lo dicen, creo que hoy es el protagonista principal del torneo, pero creo que hoy cualquiera le puede ganar a cualquiera, cualquiera le hace partido a cualquiera, un ficate, estudiantes le empató a River, nosotros empatamos con estudiantes, o sea, como que el nivel está bueno, se hace más entretenido. Así es, así es, ahí ya abro la mesa, Román, ahí te escucha Nahuel Iribarren, defensor de Platense. ¿Qué tal, Nahuel? Muy buenas tardes, mi pregunta iba apuntada a un tema que es lo que les ha costado a ustedes, tal vez, ganar de local, han ganado solamente dos de nueve, contra Arsenal y el último fin de semana contra Atlético, y quedan tres partidos que a priori parecen difíciles, que son River, Huracán y Vélez. ¿Qué le faltó al equipo para, tal vez, tener más puntos jugando en casa? No, primero, bueno, buenas tardes. Después, sinceramente, la realidad es que, si yo te hablo de suerte, por ahí sería un poco mentiroso, y zafar de la pregunta, pero la realidad es que a veces es un poquito más de contundencia que el rival, es así, no entra y no entra, y cabeceamos y pegó en el palo, y le pegamos el atajar al arquero, y se fue, o sea, son detalles, como recién hablamos en la pregunta anterior, son detalles de primera división, que por ahí, en Nacional B, tenés dos y entra una, y acá no, acá tenés una y tiene que entrar dos, ¿me entendés? O sea, parece increíble, pero no nos podés aprovechar, y esos detalles te hacen que no ganes de local. Es verdad eso que decís, Negro, estamos hablando con la güey Barri, en defensor de Platense, en una entrevista que hicimos con Hernán Lamberti, hace unos meses atrás, antes que arranquen Platense en la primera división, él nos decía lo mismo, en primera, las chances que tenés, la tenés que meter, si no, después la pagás en tu arco, lo decía Hernán. Sí, tal cual, sí, coincido 100%, es así, tampoco hay que darle tanta vuelta, o sea, la brecha se achica un montón, es muy alto el nivel, es muy alta la exigencia, vos fijate, la calidad de arquero, de defensores, o sea, tenés muchos jugadores de selección, en primera, obviamente nacional e internacional, entonces, vos decís, no, no puedo fallar, la que tengo, la tengo que meter, porque posiblemente, la que tengan ellos, la metan, entonces vos decís, no porque sea una, porque el arquero nuestro no responda, o el que sea, hablo en general, eh. Sí, sí, está igual, sí, sí, es así, es así, me parece, comparto. Lucía, Lucía Alexander, ahí te escucha, Iribarren. Hola, Nahuel, buenas tardes, te saluda Lucía Alexander, ¿cómo estás? Hola Lucía, buenas tardes. Primero que yo quería consultarte, porque dijiste que Spontón, le da una identidad al equipo, creo yo que es un equipo, totalmente distinto al que vimos, a principio de campeonato, y quería que me definas un poquito, cómo es esa identidad, que les da Spontón. Ayer justamente hablaba un poquito de eso, la realidad es que estamos mucho más adelantados, vos fijate que eso se ve, se ve clarísimo, las líneas, por momentos, tanto con Lucho, por lo menos que me meto jugar a mí, ahora con Kevin, jugamos con el partido mano a mano, no solamente mano a mano con las líneas retrasadas, sino mano a mano con casi llegando a mitad de cancha, y eso es tomar riesgos, para liberar también a los volantes, para que juegue, él nos exige, o fijate salimos jugando casi todos los tiros, obviamente que hay veces que no se puede jugar, porque la idea principal es esa, pero tampoco a cualquier costo, también nosotros somos conscientes de eso, pero se ven, digamos, diferentes, ya también la formación, las líneas más adelante ya te requieren otra cosa. Está también, está también por ahí, escuchándote, Nahuel, Manu Jarque, Manu, estás por ahí, te escucha al negro. Sí, bueno, hola Nahuel, buenas tardes primero, te habla Manu Jarque. Manu, buenas tardes. Sí, bueno Nahuel, yo te quería preguntar, más que nada, nosotros, tal cual decía Diego, hemos transmitido la mayoría de los partidos de ustedes durante el año, y te quería preguntar a vos, que lo vivís desde adentro, si crees que a lo largo del año el equipo ha ido evolucionando, que aprendieron quizá a ver y jugar los partidos de otra manera, sobre todo contra los rivales de jerarquía, dos ejemplos que se me ocurren son, con respecto al torneo pasado, quizá el partido contra Racing, que lo perdieron en la Copa Liga Profesional, y contra San Lorenzo también, y en este torneo quizá lo ganaron, contra San Lorenzo lo empataron, han ido evolucionando, y han aprendido cómo jugar ese tipo de partidos ustedes. Sí, creo que principalmente sí, obviamente con la continuidad de partidos, con la continuidad de tiempo, en una categoría, bueno, en este caso Primera División, yo creo que aprendés de todo, principalmente por ahí el ejemplo que pusiste vos del partido de Racing, obviamente que este torneo, te voy a repetir, creo que hicimos un partido perfecto en todas las líneas, en todas las líneas, y hasta los chicos que entraron, desde principio a fin, muy atento, obviamente nosotros sabíamos a dónde íbamos a jugar, pero principalmente sabíamos lo que nosotros teníamos que hacer, creo que lo hicimos, y después ligamos, ¿viste? Esa noche que ligás, que obviamente es un mínimo desvío, pero ¿qué pasa? Supimos que bueno, que ligamos, pero también eso lo supimos aprovechar, y lo defendimos a muerte, y creo que esa noche principalmente nos trajimos tres puntos que bueno, que después se hicieron historia, que 22 años después le pudimos ganar a un equipo grande. Está Ezequiel Rodríguez también, Eze, te escucha Nahuel. ¿Cómo va Nahuel? Te habla acá Ezequiel Rodríguez, te deseo mucho suerte con lo que viene con Platense, y te saludo. Hinchas San Lorenzo, Eze, y bueno, el negro salió de San Lorenzo, ¿Cómo andás Eze? Hinchas de ciclón, lindo club, ¿no es cierto? Hice muchos años, 10 años hace que me fui, pero bueno, estuve 13 ahí adentro, así que, si conoceré un poquito, conozco. Sí, ese es muy lindo club. Bueno, vamos a hablar más o menos de lo que venían recién preguntando mis compañeros, yo quería saber más o menos, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que viene en el calamar? Más que nada, pensando en el próximo año, y quería preguntarte si, ya que la actualidad del calamar ahora es buena, por suerte vienen ganando, vienen jugando bien, quería saber si estás con la ilusión de poder llegar capaz a clasificar a una copa sudamericana, así como para soñar en alto en el próximo torneo. Sí, sabés que eso lo hablaba, lo hablaba el otro día, y decía, ¿qué sueño te queda por cumplir? me preguntaba, ¿viste? Acá en el club. Y la realidad que en principio, mi sueño, como el de todo el grupo, es mantener la categoría, porque obviamente también hay que tener los pies sobre la tierra, pero como soñar es gratis, y no te cobran por soñar, sería hermoso, sería hermoso. Puntualmente, en mi caso, yo nunca pude jugar una copa internacional, en San Lorenzo no estoy en la lista de copa, y en ese momento no se juzgó tampoco copa internacional, así que sería hermoso, la realidad es que hace cuatro años que estoy en el club, celebramos tantas cosas, y como te voy a repetir, como soñar es gratis, sería bárbaro entrar a una copa. Y sí, Nahuel, más que nada, teniendo en cuenta la trayectoria que tienen ustedes en Platense, tanto vos, como Hernán, Lamberti, Curuchet, Javier Rivera, Jorge, Curuchet, Juan Nifante. Claro, claro, claro. Sería como coronar y llegar a lo máximo dentro del club, ¿no? Sí, por eso, sería hermoso, sería hermoso. Te voy a repetir, en lo personal, no pude jugar nunca una copa internacional, y sería, sería bárbaro, bárbaro. ¿Sabes qué te quería preguntar, Negro, con respecto al sentido de pertenencia, que tantos tienen ustedes, los jugadores que nombrábamos recién, hoy en día con el Ruso Spontón, con el Bocha Baeña, con la llegada de Fabio Lenguita, también identificado con el club, todo eso también, ¿no? Sí. Una cuestión de, que se amalgamó todo esto, mala la idea esta y esta propuesta del Ruso también, pero esto del sentido de pertenencia de Complatense también, es como que hizo un cambio en la mentalidad, y un empuje desde los, desde las ganas, ¿no? Desde lo espiritual, por así decirlo, en el grupo, me parece, o no. Sí, yo creo que, yo creo que va todo de la mano, en principio, que somos toda buena gente, cuando viste, tenés buena gente, me parece que las cosas salen un poco mejor, obviamente no te asegura nada, pero el laburo principalmente, o sea, plantear cada partido diferente, está bueno, te hace que, dice un montón, eso. Y después, en cuanto al sentido de pertenencia, sí, se viene, hace, hace mucho, hace mucho tiempo, eh, que por ahí lo más grande, eh, tenemos ese sentido de pertenencia, por más que no seamos, de inferiores, el único que se da inferiore, es José Juancito, la realidad es que, se lograron muchas cosas, y es, es inevitable, no, 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 no tener ese sentido de pertenencia, por un club que, que, que particularmente, eh, me da laburo, me permite darle comer a mi familia, lo mínimo que puedo hacer, decía el otro día, es, es defenderlo de la manera que lo estamos haciendo, eh, y entregarnos de la manera que, que lo estamos haciendo, pero, pero sí, después, en cuanto a, a, a Albocha, a Fabio, eh, gente, muy, muy ligada, muy, vinculada al club, está muy encima de cada jugador, eh, particularmente, yo dialogo bastante con, con el Albocha, y, bueno, porque también, obviamente, estuvo en, jugó en, en la misma posición que juego, trato de escucharlo, pedirle consejos, eh, y me parece que eso, hace, hace un todo. Che, y, ¿cómo, cómo fue, eh, estos partidos que ya, desde que está la gente, poder vivir el ascenso en primera división, con el público platense? Eh, ¿qué sentimiento, Nahuel, cómo, cómo lo han vivido eso? Ah, fue muy lindo, fue muy lindo, fue muy lindo, porque después de mucho tiempo, eh, de no poder disfrutarlos, y que ellos no puedan disfrutarlo nosotros, fue hermoso, el recibimiento, la verdad es que, no, no esperábamos, después nosotros en la semana hablábamos, y, fue todo, fue todo muy lindo, por, se, se escuchaban, viste, coreaban los apellidos, agradeciéndonos, viste, nosotros también, viste, ese, ese feedback con la gente, eh, que, que, que teníamos, que nos habíamos olvidado, entonces, eh, nos saludábamos, agradeciéndonos, tanto ellos nosotros, como nosotros para ellos, y está bueno, viste, está bueno. Eh, Lu, tenías una pregunta más para Nahuel. Sí, Nicolás Bosonchuk, que es nuestro compañero, siempre hoy no puede estar en vivo, pero, nos manda esta pregunta, porque, hablaste de sentido de pertenencia, dijiste, soñar es gratis, Nahuel, y quería preguntarte, más que nada, Nicolás, quería preguntarte, Nicolás Bosonchuk, teniendo en cuenta que se te termina el contrato en diciembre de este año, ¿tenés pensado renovar con Platense? Y mirá, decíle a Nico que a mí nadie, nadie me dijo nada, viste, a mí nadie me dijo nada, así que, eh, en principio, a mí, como bien dijiste vos, está en lo cierto, a mí se me termina ahora, ahora en diciembre, eh, pero sinceramente, eh, tengo la cabeza puesta en, en poder, en poder terminar, sigues jugando mucho mejor, eh, de la mejor manera, y, como te digo, y, y sumando la mayor cantidad de puntos posible, eh, todas las renovaciones siempre fueron, muy, muy charladas, viste, nunca, nunca tuve inconveniente, eh, te voy a repetir, a mí nadie me dijo nada, ni, ni tampoco a mi representante, así que, veremos, veremos qué pasa, ¿no? Viste, a veces, por ahí uno tiene el deseo, y de la otra parte no, o por ahí de la otra parte tiene el deseo, y después, si se, si están dadas todas las condiciones, eh, cómo no voy a querer quedarme en un lugar donde soy feliz, mi familia es feliz, eh, y, y ganamos tantas cosas. Manu, tenés, te quedaba una pregunta para Nahuel. Sí, bueno, negro, este, primero, no quería, no quería dejar de felicitarte porque, por el momento que estás viviendo, y porque, tal cual decía Diego, has estado desde la B Metro aquí, y, y hoy estar en primera jugando a estadio lleno, imagino, de titular y afianzado en la defensa, este, debe ser muy importante para vos, y también sobre lo que decías en la respuesta anterior, de lo cómodo que estás en Platense, desde que llegaste, ¿sentís que es tu mejor momento, tanto futbolística como, este, emocionalmente en el club? Eh, ¿sabés que, eso, el otro día, lo hablaba, lo hablaba con mi viejo, eh, puertas adentro, este, y, y viste, la verdad que me siento, me siento bien, me siento, feliz, viste, contento, y más, ahora que volvió la, la gente, el otro día me pasaba que lo veía, veía mi nene, ahí con mi señora, mi viejo, en la, en la platea, y, como que te, te completa eso, viste, después en cuanto, a si es mi mejor nivel, más alto, yo, considero que, que, que tuve también un nivel muy alto, en, el primer, el primer campeonato, pos, ascenso de B Metropolitana, eh, creo que, ese fue un año que tuvimos, que fue, fue muy bueno, eh, después de, de salir campeón en el 2018, que, bueno, logramos octavo de final, que jugamos con River, eh, me parece que, estos dos momentos, por ahí, puedo decir que fueron los, los mejores momentos, de, eh, míos en Platense. Romy, ¿te queda alguna, para Nahuel? No, sí, este, que, cuando, hoy, cuando abrimos el programa, estábamos hablando de, de la primera nacional, de la definición, no sé si, si vos estás viendo, este, esta definición de la B nacional, y si tenés algún, algún candidato, o algún equipo que quieras que, que ascienda por algún amigo, o algo. Eh, la realidad es que, sí, lo veo, me gusta mucho, me gusta mucho, hasta, hasta el Federal, sigo, viste, ahora veo que, que van a jugar, Deportivo Madrid, contra el Racing de Córdoba, eh, creo que el 4, si no me equivoco, me gusta, me gusta mucho, la B Metro también, eh, me gusta, me gusta, eh, la realidad no tengo algún favorito, sinceramente no me puse a pensar eso, no tengo algún favorito, pero lo que sí sé es que, se están sacando chispas en las dos zonas, eso sí, está clarísimo. Sí, muy parejo, muy parejo el torneo, apasionante, entretenido. ¿Llegó? Sí, Ilu. Quería una cortita, eh, las jugadoras de Platense, que están jugando en la primera división, empataron agónicamente, eh, ayer ante. Sí. Eh, su, su último partido, ¿lo pudiste ver el partido? Vi resumen, 3 a 3, ahí nos metieron, el último gol, el último minuto, de tiro libre, en golazo. Golazo, sí. Arias, si no me equivoco, Arias, puede ser. Sí, exacto. Sí, sí, así es, y justamente se van a medir ante San Lorenzo, Eh, nada. Sí, cuarto de final. Tus sensaciones, en cuarto de final se van a medir ante San Lorenzo, que San Lorenzo va a jugar la Copa Libertadores Femenina, así que después de que San Lorenzo finalice su participación en ese certamen, eh, se va a medir ante Platense. Sí, y cuál sería la, o sea, la pregunta, mis sensaciones, digamos. Claro, ¿cómo ves a las chicas calamares? Ah, no, 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 la verdad que, bien, es, es algo más de lo que por ahí está logrando, eh, el club, viste, o sea, va todo de la mano, eh, vos fijate las chicas, eh, un partido también, que por un punto la dejaba fuera, el último minuto, un golazo, que la verdad que, eh, me saco sombrero del gol que hizo, eh, y por ahí le puede generar, vos fijate, juega con un equipo, que viene de ser campeón el torneo pasado, y está jugando Copa Internacional, Platense, si no me equivoco, no ha ascendido este, este torneo, el torneo anterior, eh, nosotros lo mismo, o sea, vos fijate el, el club, eh, se están haciendo las cosas muy bien, y ojalá, ojalá, porque se lo merecen, y me, y me hablan, no las conozco a las chicas, sinceramente, pero si obviamente, uno consulta, pregunta, te enteras, por mediante las redes, cómo salieron, y ojalá, ojalá que puedan, puedan tener un, un resultado que, que las pueda clasificar a Semi, y yo, yo creo que, que lo que vienen haciendo, es muy, muy, muy importante. Volviendo, Negro, estamos hablando con Iribarren, ya para ir despidiéndote, y agradeciéndote el tiempo, pero, antes de despedirte, te quería preguntar, eh, volviendo al fútbol, masculino, ¿cómo, cómo hay que hacer, desde tu punto de vista, cómo hay que hacer, cómo hay que plantear, el partido, para, para poder, ganarle a River, o por lo menos, complicarlo, como, como ha sucedido con estudiantes, en el día de ayer, Negro, ¿cómo lo ves, ese partido, que se viene de local? Y mira, la realidad es que, falta tanto para ese partido, parece, parece, parece que falta, que he pasado mañana, y faltan más de 20 días, sinceramente, primero, tenemos ese partido complicadísimo, en cancha de Colón, con un, que va a ser un calor, que ni te, ni te, ni te puedo llegar a contar, así que, la realidad es esa, el, y el cuerpo técnico, eso lo sabe, por eso plantea cada, cada partido, semana a semana, semana, pero, si querés que te, diga algo, tenemos que correr los, los 23, no los 11, los 23 tenemos que correr, es un, es un partido que, que no puede, no se puede negociar eso, después, te voy a repetir, pueden salir las cosas bien, no pueden salir las cosas, pega en el palo, se va, pero creo que, principalmente, eh, la, la entrega, en cuanto al, a lo físico, no, 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 no se negocia. Bueno, bueno, Nahuel, te agradezco tu tiempo, che, hemos, eh, charlado un rato, te, queríamos, teníamos ganas de conversar con vos, en mi caso particular, eh, siendo parte, acompañando siempre, acompañándolo siempre, desde ya, desde la, desde la, desde la B Metro, eh, y bueno, un placer charlar ahora con vos, en, en primera división, la verdad que, me saco el sombrero, esperemos que se pueda arreglar todo, para que continúes acá, sos un, un referente de la institución, y bueno, la gente, te tiene mucho cariño, la verdad que, ojalá que sigas por este camino, que venís, la verdad, eh, con un nivel altísimo, como te dije al comienzo de la charla, y agradecerte nuevamente tu tiempo, Negro. No, por favor, agradecido, tanto a vos, como a los chicos, eh, sinceramente, muchos años, muchos años acá, y bueno, ojalá, ojalá que podamos seguir por, por este camino, y lo otro, bueno, ojalá que estén dadas también las condiciones, eh, si en algún momento sucede, para, para poder continuar, agradecido, y, y gracias por, por el respeto, de, de, de la entrevista. Gracias, Negro, un abrazo grande. Un abrazo, un abrazo. Ahí pasaba, Nahuel, Iri Barren, eh, defensor de, de Platense, por acá, en el aire de, enganchate gol.